Es un sistema caduco, a ver, no lo hablo como dirigente político, lo hablo... Estas cosas trato siempre de analizarlas desde el lado profesional, desde las ciencias políticas. Es un sistema arcaico de principios del siglo XX y hoy tenemos que ir a un sistema de boleta electrónica. Yo no estoy de acuerdo con el voto electrónico directo, sino con la boleta única electrónica donde la gente tiene el papelito, tiene la demostración de lo que votó y un respaldo de ese voto y que puede elegir muy claramente, primero por el desperdicio de recursos. Estamos hablando que en cada distrito los partidos políticos estamos imprimiendo entre dos y tres padrones completos en cantidad de boletas. A casi un millón de boletas por cada uno. Estaríamos un millón, un millón y medio de boletas cada partido imprimiendo, los partidos grandes, desperdicio de dinero, cansancio de la gente, cansancio de la militancia. Los últimos 15 días de campaña los dedicamos a hacer llegar la boleta a la mano de la gente en vez de acercarle la propuesta. Y de ese tiempo perderlo o ganarlo, mejor dicho, en contarle al vecino cómo vamos a cambiar la ciudad y no explicándole, lleve esta boleta porque si no hay boleta. Y genera estos problemas y candidato como Felipe Sola que en tan solo 15 días tiene que cambiar de discurso y dejar de esto que yo siempre digo, de no subestimar al otro, no con el pico a veces en una declaración maltratarlo. Cuando Felipe Sola hace 15, 20 días nos trataba de llorones cuando nosotros veníamos alertando de un supuesto fraude que el fraude no es que te roben los votos sino que no le permitan a la gente poder votar cuando se roban las boletas. Bueno, acá tenemos la primera prueba de lo que puede suceder cuando uno no tiene toda la fiscalización completa y no tenés las actas porque la primera prueba que tenemos los partidos políticos para comparar y ir al escrutinio es el acta de escrutinio que seguramente por ahí las pruebas que vamos a llevar a la plata para comparar que coincida el telegrama del presidente de mesa con lo que tenemos nosotros y las urnas que no fueron abiertas que se abran y que se vuelvan a contabilizar los votos. Bueno, ¿resultado en la NUS para el PRO? Hablando de distritos. Un resultado esperado, muy satisfactorio para nosotros porque decimos que es el margen de error de una encuesta. Las PASO fueron una gran encuesta, una encuesta real donde el 30% de los vecinos de la NUS no fueron a votar, muchos por no poder salir de sus casas o estar... 30%, perdón, 30%. Casi un 30% de personas no... Es significativo. Es muy importante, estamos hablando que hubo 20.000 votos en blanco, más los votos de las listas que no van a poder... Perdón, 20.000 votos que serían casi el 10%. El 10%, es casi un concejal, casi. El piso del concejal va a estar en 24.000 votos, así que ahí estás muy cerca de un concejal del representante del voto en blanco, más las listas que quedaron fuera de la competencia de octubre, más el voto, el mal llamado voto útil, que yo digo que es el voto propositivo que vamos a atender, de mucha gente que votó Nicolás Russo y que quiere que triunfe un cambio en la NUS y que va a optar por aquel candidato que tiene las posibilidades reales de ganar, que es Néstor Grindetti, que nos va a acompañar.